Año Nuevo, Auto Nuevo Presentamos el último modelo de Volkswagen Gochido 2019, con apariencia retro y sistema inteligente. Con nanotecnología de especialidad automotriz en la pintura y estética contra rayones y suciedad. Motor turbo cargado, cuenta con 4.5 cilindros. Sistema de llave inteligente y volante multifuncional. Asientos de piel con Sistema Memo del Phone y Frenos ABS. Sistema Memo del Phone y Frenos ABS. Grazie a todos. Gracias por ver el video.